Sigo yo que sí. Pues claro, el ascensor está para lo que está. No hace entrar a la gente con la fiesta abierta. Lo mejor es estar de altitud. Marcada de porbe. ¿Se mete con papá? ¿Cómo que se mete con papá? Dice que ha matado a un monja. Y bueno, este es Carlos. Encantado. Ya te hablé de él. Vamos aquí en medio. Estamos hartos de esperar. Pero si lo retrasamos hasta enero lo soluciono, yo se lo prometo. La promesa de un político. Lo que nos faltaba por oír. ¿Cómo que lo que nos faltaba por oír? No, no van a oír nada más. Ya pueden irse porque no tengo nada más que hablar. Que el ministro está muy enfadado. Dice que nunca dio esa orden. Ya, ya, ya. Ya sé que ahora me toca pechugar a mí. Eso me temo. No, no. No.